Muy buenos días, mi nombre es Jessica Sotomayor, soy psicóloga clínica del AES Hospital Regional de Itama. En este video de hoy quiero compartirles otra técnica para el manejo de estrés y otras preocupaciones que normalmente estamos viviendo por el confinamiento social a causa de la pandemia COVID-19. Esta técnica se llama respiración abdominal o diafragmática. Vamos a comenzar. Primero, póngase en una posición cómoda, si prefiera acostarse boca arriba o sentado. Segundo, ponga la mano derecha sobre el abdomen justo encima del ombligo y la mano izquierda en el centro del pecho. Inhale mientras expande el abdomen tanto como sea cómodo. No expanda el pecho ni mueva los hombros. Siente el abdomen expandirse y contraerse lenta y profundamente. Continúe haciendo el ejercicio de 5 a 10 repeticiones si es necesario. Al terminar la práctica, relaje cualquier esfuerzo y una vez más observe el patrón natural de su respiración. Este ejercicio es la forma más natural y eficiente de respirar. Nos ayuda a tener conciencia de las partes del cuerpo que utilizamos para ello y también nos trae beneficios positivos frente a las funciones cardíacas y ayuda a mejorar la circulación de la sangre. Espero que les haya gustado y que sea de bastante utilidad para ustedes en Pro de su Bienestar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!